Yo tengo dos preguntas para el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, pero necesito su atención, como decía el comercial. Habla Andrés Manuel López Obrador. Aprobamos el 50% del gasto. Ahora, Mario Delgado. Vamos a regresar. La mitad de los recursos para la compra de la vacuna. Mi pregunta es, ¿donó Morena el 50% de sus prerrogativas a los damnificados de los sismos del 2017? Y dos, ¿donó Morena el 50% de sus prerrogativas para la compra de vacunas en la elección del 2021? Ah, no, de la campaña no se ha devuelto nada. Por cierto, Morena este año recibió entre financiamiento de campaña y de ordinario 2.244 millones, con los cuales se devolvieron 150. Se robaron mil millones de pesos. Esa es la respuesta que está dando Lorenzo Córdoba. Mentirosos. No robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Traideiros, mentirosos y rateros. Nosotros tenemos la congruencia de que sí renunciamos en el 2017 al 100% de nuestras prerrogativas. Debería de darles vergüenza haber hecho campaña, prometiendo regresar un dinero que se quedaron. Movimiento Ciudadano.